Bueno, contá un poco a la gente que está viendo, que está en este momento unida acá, al vivo, con nosotras. ¿Qué estás haciendo en Italia, no? En este momento, justamente. Sí, mirá, te cuento. Estoy viviendo en Italia desde noviembre aproximadamente. Gané una beca de doctorado, estoy haciendo una investigación acá sobre inteligencia artificial y derecho de consumidor. Es un doctorado entre la Universidad de Perú ya, acá en Italia, y la Universidad de San Francisco en España. Y acá, en Europa, la mayoría de las universidades, el sistema de doctorado es que vos tenés dedicación exclusiva con una beca de investigación. Concursás, como sabes, un concurso para juez o un concurso para ser docente, y si ganás esa beca, tenés dedicación. Así que en eso ando. Y bueno, ahora atravesando lamentablemente este momento difícil, que es una situación rara, inesperada, inesperada, y como decías vos, bueno, sigo adaptándonos a los vivos, y adaptándonos a otros, de aprendizaje, de sociabilizarnos, porque ahora todo se empieza por lo virtual. Exacto, es así, ¿no? Es un gran desafío lo virtual. Contame un poco, Ceci, qué es la inteligencia artificial. A ver, así le contamos a la gente que nos está viendo en este momento, de qué se trata inteligencia artificial, ¿no? Algo que estamos escuchando todo el tiempo, y que no sabemos muy bien qué es. Sí, que lo vemos un poco como hasta en la sopa, porque hoy en día, antes existía y ahora es noticia todos los días. La inteligencia artificial es una disciplina científica que ejecuta, que crea programas informáticos que simulan o emulan los procesos cognitivos de los humanos, ¿sí? O sea, la idea, es por eso hablamos de inteligencia artificial, que es algo propio de los humanos, pero, en este caso, se lo estamos atribuyendo, entre comillas, a los humanos. La idea es que la inteligencia artificial tiene algoritmos, que son como pasos lógicos, y una receta de coche, que lo pasamos siguiendo para llegar a un resultado. La inteligencia artificial se entrena, se aumenta con datos, y del procesamiento de esos datos a través de los algoritmos, llegamos a una predicción. La particularidad que tiene la inteligencia artificial, y por eso hoy en día resuena tanto, y en tantos sectores tan diversos, es que primero es autónoma, es decir, puede tomar decisiones, predicciones, es la palabra exacta, en forma autónoma, y en segundo lugar hay algoritmos que tienen una cualidad, que es el autoaprendizaje, ¿sí? Entonces, esos algoritmos van a aprender de la interacción con su impulso, y en vez de ese aprendizaje van a cambiar su conducta en el futuro. Eso sería, en grandes rasgos, lo que es inteligencia artificial. Lo vemos reflejado, por ejemplo, en lo que son los autónomos, es decir, para el transporte. Lo vemos reflejado en casos, donde hay aplicaciones de inteligencia artificial que pueden predecir el cáncer a través de estructura de imágenes. Lo vemos reflejado día a día en las sugerencias de YouTube, de Netflix y Spotify. Esas sugerencias son a través de los algoritmos. Está en absolutamente todos lados, y creo que cada día va a un par más de nuestras vidas. Y decime, ¿cómo nos afectan o cómo nos impactan los algoritmos en nuestra vida diaria, no? O sea, ¿cómo nos impactan? Digo, la gente no entiende, ¿viste? Que es inteligencia artificial y escucha. Pero, ¿qué impacto tiene esto en mí, no? En mi vida. En criollo, digamos. Claro, porque uno puede decir, y que la verdad que el algoritmo me sugiera la música, que encima siempre le pega, ¿no? Porque en ese sentido, generalmente, lo que yo creo que lo termina llegando, es algo que en realidad no nos genera un agravio grande, ¿no? Pero el problema sucede cuando esta inteligencia artificial empieza a incidir en decisiones más importantes de nuestra vida o tiene la capacidad de modificar nuestra conducta. Un caso de eso es el caso de que analítica, por ejemplo, en los cuales, a través del uso de datos sin autorización, y algoritmos inteligentes, lo que se hacía era modificar la conducta de tantas personas para que voten o para que hagan lo que el cliente había pedido en este caso, ¿no? Entonces, tenemos casos en los cuales la inteligencia artificial tiene un diagnóstico que no afecta a la población, y en otros casos sí. Y el problema principal que se da acá es que muchas veces nosotros no tenemos conocimiento, que estamos interactuando con un sistema autónomo. Creemos que de otro lado hay un humano. Por ejemplo, otro caso es para la asignación de créditos en un banco, ¿sí? Muchas veces quien te asigna, quien te da ese scoring para ver si te dan el crédito o no, es un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Y esto, la afectación en sí, la más importante, o una de las que más preguntamos y lo hemos escuchado, es el tema de los sesgos y la discriminación que está encubierta en estas cuestiones de inteligencia artificial. Bueno, a lo que te referís hubo un caso muy conocido hace poco, Apple Pay, ¿no? La empresa Apple sacó una aplicación y una tarjeta donde la gente puede pagar y le asignaban a los varones 20 veces más de crédito que a las mujeres, ¿no? Sí, exactamente. A ver, lo más llamativo, lo paradójico, era que esas mujeres eran las esposas de estos hombres y habían insertado exactamente los mismos datos, es decir, el mismo poder adquisitivo, los mismos movimientos bancarios. Y frente a exactamente el mismo escenario, el sistema de inteligencia artificial le daba menos crédito a las mujeres. Un caso similar pasó con Amazon, que había hecho ya hace unos años, había desarrollado un algoritmo para poner como scoring de los currículum, hacer una evaluación de los currículum para ver a qué persona contratar. ¿Y qué pasó ahí? De nuevo volvemos con el problema de los sesgos. Lo que sucedió fue que los algoritmos, como estaban entrenados principalmente con datos de hombres, y precisamente también eran más hombres, y los que siempre recibían comentarios positivos acerca, por ejemplo, de software, eran hombres. Entonces la inteligencia artificial replica eso, y después, en dos currículum, de un hombre y una mujer, pero con las mismas calificaciones, siempre optaba por el de los. Entonces estos son los problemas de los sesgos que están escondidos, digamos, nosotros de la inteligencia artificial, no tan escondidos porque de esto se habla y se habla mucho, pero es la preocupación y es lo que tenemos que atacar y analizar, porque es el de los sesgos que afectan a las mujeres, sino que en líneas generales afectan a las minorías, y los problemas de la raza, étnicos, son los que sufren precisamente por estos problemas de la gente. Totalmente, y la brecha de género, ¿no? La brecha de género se está viendo muy afectada por esto. Es un tema que me gusta mucho y que, cuando hablabas recién, por ejemplo, del reclutamiento de las personas en las compañías, no solamente se filtra el sesgo de quién fabrica de algún modo, de quién piensa el algoritmo, sino también de la cultura organizacional, o sea, de la cultura del trabajo en la que estamos insertos, porque en definitiva sigue siendo cultura patriarcal. ¿Esto es así? Absolutamente, o sea, el problema es que el otro día escuchaba a una investigadora que decía, el problema está que esto ni siquiera se advierte, porque precisamente la desigualdad ya viene de cómo están conformadas esas empresas, principalmente, ¿dónde están? ¿Quiénes ocupan los lugares de poder? O los cargos que requieren, por ejemplo, tomas de decisiones en torno a la creación de un software, de una determinada parte de acá. Entonces, ¿qué pasa? No se advierten estos problemas, porque a mí una cosa que me llama la atención es, ¿cómo puede ser que Apple haya alargado al mercado un sistema de inteligencia artificial con una salla tan grande? Y esto además, traspolémoslo a algo, que podría suceder con un sistema de salud, que se alarga al mercado con un error, o sea, con un sesgo tan grande, y que aconseje una enfermedad que no tiene, le dice no tenés una enfermedad y la tenés, y después ya es tarde para tomar decisiones. Y bueno, es el mundo construido desde una sola perspectiva, ¿no? Que es la perspectiva patriarcal, y que, aclaramos, digo, para todos los que están viendo, es el patriarcado es un sistema cultural en el cual todos estamos insertos, o sea, no solamente los varones. O sea, esto no es un tema privativo de varones, sino que todos estamos insertos. Obviamente que cuando el que construye este algoritmo es un varón, también tiene un sesgo, porque tiene una vivencia de lo que el sistema cultural le propone a su vida de varón, ¿no? Exactamente. Las mujeres tenemos una vivencia distinta. Y de hecho, perdóname, ahora te dejo hablar. Y de hecho, también hay otro inconveniente, que es que solo el 24% de las mujeres en el mundo son diseñadoras de inteligencia, de algoritmos, ¿no, Cecilia? Sí, sí. O sea, el problema es que hay un número muy bajo de mujeres que están desarrollando software y que están en áreas de tecnología en general, no solo de inteligencia artificial en particular. Precisamente lo que se intenta es que las mujeres empiecen a ocupar un rol más preponderante. Y otro problema, además de las personas que integran estas organizaciones y que desarrollan estos algoritmos, era lo que decíamos recién de los datos. Esto hay que hacer parte de acá. Porque el problema es que los datos están recolectados, generalmente, en gente, en hombres y blancos. Y de un poder adquisitivo, una determinada capa social, ¿sí? Eso no es representativo de toda la población. Totalmente. Si un algoritmo o una predicción, con un margen de error reducido, yo tengo que representar a toda la población. Y este problema es con los datos, con las estadísticas, no es nuevo, es de siempre, ¿sí? El problema es que ahora se refleja un poco más porque las aplicaciones de inteligencia artificial están teniendo contacto con los humanos en el día a día, ¿sí? Entonces lo vemos más. Pero es el tema de los desarrolladores de inteligencia artificial y el tema de estos datos que están bien encerrados y que muchas veces sucede que ni siquiera hay datos representativos, fiables, para determinados casos. Hay alguien que escribe, más allá de la construcción del algoritmo, es cómo se entrena a través de los datos que se lo alimenta, ¿no? Alguien dice, en un comentario, Leo dice, ¿no? Y totalmente, pero el corpo de información que existe es una información que es alimentada por este sistema cultural. Y ese es el problema. No es que existe una cara distinta de... O sea, no hay con qué comparar, ¿no? Entiendo que es así. Sí, a ver, para mí el problema principal es, uno, la falta de datos, como decíamos, representativos y fiables. Pero el problema dos, o sea, este es un problema de siempre, ¿no? No tener datos representativos y que solo se hagan las encuestas que releven datos de los datos o determinados grupos, ¿no? O socios, etcétera. Porque, un paréntesis, imaginemos aplicar un sistema de inteligencia artificial para un aborigen, que seguramente no va a estar dentro de esta nómina de datos. Total. De ninguna manera. A veces no tienen acceso a la salud, entonces no va a estar en estos datos. Pero el tema es que, supongamos que la inteligencia roja a estos resultados discriminatorios, tienen que haber sistemas de, primero, de evaluación. Esto que hablábamos recién, ¿no? Cuando se entrena, estos resultados ya salen antes. Cuando vos estés entrenando el algoritmo. Y dos, de supervisión permanente. Es decir, cuando uno alarga un determinado sistema de inteligencia artificial al mercado, ese sistema no es que lo dejo andar. O sea, tiene que haber un control permanente para que estas situaciones de discriminación o errores, imaginemos un auto autónomo que circula a forcía pública, que hace una interpretación equivocada, ahí la ve una persona usando el software y corregiendo el software, entonces esto pasa lo mismo con la inteligencia artificial cuando uno aloja estos resultados con sesgos. Y precisamente tenemos que estar desde los datos que cargamos para entrenar la inteligencia artificial, reducir el margen de error que tiene la inteligencia artificial y, por último, controlar permanentemente el sistema con principios éticos, con derechos humanos. Es un tema de el antes que es los datos que le cargo. El durante, cuando la estoy entrenando, y el después cuando la alarma del mercado. Todo ese proceso tiene que estar supervisado bajo un enfoque de igualdad de género, de derechos humanos, éticos, etcétera.